Emery Afanador Jaimes es una menor de tan solo 4 años de edad. Ella nació con una discapacidad en su columna, debido a eso tiene luxaciones en sus rodillas, en sus pies y en sus caderas. Hasta el momento, esta niña está recibiendo un tratamiento en la ciudad de Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil, donde cada 8 días tiene que viajar a que le cambien sus yesos. La problemática que surge es porque su EPS, que es Café Salud, no ha querido acatar las atenciones médicas hacia ella, las cuales ha tenido que emitirse a través de las tutelas que interponen sus padres. Digo pelea porque uno pelea no por gusto, sino por reclamar los derechos de los niños. En este caso, el derecho que mi hija se merece por ser una niña menor de edad, por ser una niña con discapacidad y porque el doctor da muchas probabilidades de que ella pueda caminar. En estos momentos que de pronto le estoy exigiendo a Café Salud, que me dé las órdenes de las cirugías de la niña. La menor requiere para su mejoramiento dos cirugías de rodilla y tres cirugías de pies. Café Salud no me las ha dado, no me las ha autorizado, en esta lucha vengo hace mes y medio. Aparte de eso, Emily tiene que visitar cerca de 7 especialistas. Ella tiene ortopedista, tiene fisiatra, tiene neurocirujano, tiene neurólogo, tiene gastroenterólogo, tiene el urólogo. Con el urólogo también vengo luchando hace muchos meses y tampoco me la han podido remitir. Ella la ve el urólogo en la Santa Fe de Bogotá. En estos momentos pienso, y es la prioridad, hablé esta mañana con el doctor Camilo Andrés Turriago de Bogotá, y él me dice que Emily ya está lista para una cirugía. Como pueden ver, los pies de Emily están maltratados por tanto yeso que el doctor le está colocando y él dice, Lucení, hasta que no tenga las órdenes de la cirugía no puedo dejar de colocarle yesos. ¿Por qué? Porque se pierde todo el esfuerzo que la niña ha tenido durante dos meses y medio. Él pierde el esfuerzo y nosotros perdemos, él pierde el tiempo y nosotros perdemos el esfuerzo, el sacrificio que hemos estado haciendo con la niña. Según la señora Luz, cada vez que se dirige a solicitar una cita, Café Salud no se las entrega, porque aparentemente no hay sistema de autorización únicamente para este caso. Que no hay, el sistema no le deja aprobar las órdenes de la niña ni para ir mañana a Bogotá nuevamente, porque debemos ir mañana a Bogotá y no aprueban las órdenes, y tampoco las cirugías de la niña. No hay autorizaciones, no hay cirugía ni nada. El tiempo es, mejor dicho, el tiempo es oro en estos momentos, porque de eso depende que Emily tenga una vida digna, de eso depende que Emily pueda caminar. Él tiene muchas esperanzas en que la niña pueda caminar, él es especialista en estos temas, y él dice que Emily tiene muchas probabilidades de que pueda caminar, porque gracias a Dios ella neurológicamente funciona muy, muy, muy bien. Hay niños que están esperando una atención digna. No somos nosotros. Mírenme, yo tengo brazos, yo tengo piernas, los niños no, los niños no tienen unos brazos ni unas piernas para que se vayan a caminar. Hay muchos niños con parálisis cerebral. Atiéndanlos, vean de ellos, dejen de robarse la plata, que estos niños necesitan de verdad esas posibilidades de tener una vida digna. Esta lengua que yo tengo, yo siempre se lo digo, se lo he dicho a muchos coordinadores de Santa Marta, porque yo vengo de Santa Marta, se lo he dicho a los coordinadores de acá, esta boca por la que habla no es mi boca, es la boca de la niña. Estos pies que caminan no son mis pies, son los pies de la niña porque ella no se puede movilizar. A mí me toca cargarla. A mi esposo le tocó inventarle esa silla de ruedas, porque el seguro no le quiere dar una silla de ruedas. No se la quiere dar. Entonces a mi esposo le tocó inventarle esa silla de ruedas. Por favor, colaboren. El problema es el sistema con mi hija. O sea, hay sistema para todo el mundo, porque todo el mundo va y se siente y espera su turno. Pero para cuando colocan el nombre de Emilia Fanador, no hay sistema. El sistema no me deja arrojar las órdenes para la niña. El sistema no me deja que la niña me bote las órdenes para yo llevarla a Bogotá, para que me den un transporte digno. He peleado muchísimo por eso y tampoco lo he obtenido. ¿Qué me toca? Levantarme a la una de la mañana con la niña e irme a Bogotá. Y a la una de la mañana del sábado estoy llegando otra vez aquí. ¿Qué transporte digno tiene esa niña? Con yesos, desde su ingle hasta abajo, hasta sus pies. Que solamente eso lo vivo yo. Solamente lo vive la niña. Y mi esposo, que él sabe y conoce la situación porque hemos estado con ella desde que nacimos. Pero nadie, nadie nos colabora. Nadie se quiere poner la mano en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!